Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top 1 Ari del servidor En esta Season 5, Challenger a full de Mango Tango, en fin Lo tiene todo, 61,1% de winrate, casi 900 partidas, 7200 de puntuación de campeón En fin, el sueño húmedo de cualquier adolescente Y pues bueno chicos, nada más, let's go Vamos a ver como va la vaina bacana Algo sí que he visto en la pre-build, ha sido la manita y me he quedado un poco como Será broma que se la va a buildear, no? Espero que sea broma, espero que sea baiteo Y bueno, obviamente pues bueno, ahí vemos la match build Y vemos que sí, que es baiteo, es baiteo Y esto es algo que quería comentar Chicos, muchos sé que copiáis directamente las builds de los Top 1 de servidor, lo que sea Pero tenéis que saber una cosa Y es que muchas veces los Top de servidor lo que hacen es dar una build O poner una build en su equipamiento predeterminada para que la gente la copie, vale? Y la gente la copie mal, o sea, ponen builds troll y la gente las copie mal Por ejemplo, hemos visto la pre-build de ahí Que salía Top 1, hemos visto la manita Y obviamente ya cuando he visto la manita he dicho, no puede ser O sea, una Ari que ha llegado a Top 1 y que es Challenger Sabe perfectamente que la manita es una mierda de ítem Que no se la builde a nadie Y pues bueno, ahí lo tenéis Ya habéis visto el match build, la build que se va a hacer este match Y como habéis visto, pues la manita no está Así que mucho cuidado con esto Como muchos de vosotros me lo habéis dicho muchas veces Habéis dicho, Black, he visto al Top 1 que tiene tal build Y digo, ya, pero es que esa es la que se pone para trolear a la gente Y luego otra cosa es que de verdad juegue esa build Que es muy distinto, vale? Y pues bueno Nada más, let's go Se va a pegar por aquí a palo Se va a enchufar hacia atrás Intenta pillarle el C Y nada, se come el Charm y se come la bolita Que por cierto, cosa muy importante Ari le hace counter a C Así que muy bien seleccionado el Charm también De momento vamos a tener la cosa tranquila Entre que pasa la fase de líneas Vamos al primer objetivo Tres tipos de cosas Ojo, acaba de enganchar al gordito Primera kill para el equipo rojo Primera kill para Pantheon Que se termina llevando Y ojito que aparece por ahí el C Le intenta enganchar Se mata finalmente al Pantheon Le acaba de meter todas las marcas Le mete el Charm Se va a morir ese C a manos Del Darius Que debería de matar también a Roca Pero la kill esta vez es para Ari Y no precisamente gameplays Así que una kill Para estos tres jugadores del equipo rojo Una para cada uno Para que haya Ahí Un poco de paridad en el oro No se lo ha llevado todo uno Y pues bueno De momento uno a tres Ya saca obviamente ya el equipo rojo El equipo azul más de mil de oro Como es de esperar Y pues bueno Vamos a Leo Ojito a ver si puede enganchar por aquí a alguien Tiene pinta de que va a caer alguien Tiene que entrar a la Ari Mete la ultimate Mete otro saltito más Doble kill Puede ser tripleta Puede ser tripleta Le va a enchufarte Nami La concha de tu madre Que acabas de hacer Acaba de robar una kill al mid Eso nunca lo hagáis chicos O sea si la kill es segura Si la kill es segura Nunca robéis una kill Porque estáis perjudicando A vuestro propio equipo El support no debe Llevarse las kills Pero bueno Ya está En cualquiera de los casos Es una ranked Así que no le puedes exigir En una ranked A que un player juegue Pues como Yo que sé Deberías de jugar en competitivo Que debes de ceder esa kill Ojo Ah vale 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 La roca ha matado a A Darius Pero luego cuando he visto He dicho Vale que el cede está arriba Y la ha apoyado Y la ha gankeado Si no Ya decía yo que La roca matando a Malphite Solo boleando Complicado eh Y más después de haber sacado Darius a primera kill Es muy complicado Que Darius se solo bolee A una O sea que Malphite se solo bolee A un Darius En el uno para uno La verdad Eh Nada más Eh Está repleto de wards Esta parte de abajo del río Está repleto de wards O sea En la parte de top no hay Ni un puto Eh Wards Y toda esta parte de aquí Está llena de wards Ojito Le cae el stun Pero consigue escapar Rápidamente Vamos a ver Star Z por aquí Ari Ari Oh Esto puede salir caro Esto puede salir caro Esto puede salir muy caro Ari No es momento de ponerte A limpiar tu wave Estamos en una fight El mal fight Está arriba Ojito Buenísimo Char Engancha por ahí Al panzón Lo matan directamente Ay 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 Todas le caen el panzón Parece el patio del colegio Chicos Eh Se sacan el dragón de nube El mal fight Difícilmente va a poder Tumar esa torre A ver No me he fijado bien Pero a menos que vaya Con una cannon wave por delante Es muy complicado Que pueda Eh Tener capacidad De tumbar esa torre El equipo rojo Apenas ha sufrido nada De hecho Es que mira Mira La mitad de la torre ha caído Pues eso chicos Cuando jueguéis mal fight Que yo cuando me toca de autofill Y juego de top laner Y tal Juego mal fight Lo hago por una simple razón Chicos Lo hago con la única y exclusiva razón De ir a pelear objetivos Y teamfights Y bueno Ari no se porque no estaba ahí Tenía que estar Pero bueno Ojo Le cae el charm No consigue matarlo Le mete el exhaust Se mete de nuevo El pantheon Buscando la kill de la karma Consigue la kill de la karma Buenísima La kill sobre la vine Vamos a ver Puede caer Alguno más por aquí Nada Eh Date la vuelta pantheon Date la puta vuelta pantheon Ve a por el objetivo Grande bicho Vale 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 Pero por eso os digo chicos Eh Eh Mal fight es un campeón Para jugar en teamfights Y es un campeón Con el cual juegas Para rotar No es un campeón Que juegas Eh Ojo Quiere robar Casi Un segundo tarde Pero bueno Lo que os comentaba chicos Bueno y la Ashe De puta madre Te saca Lo ha hecho perfecto la Ashe Eh La Ashe Muy buen macro game Porque eso es lo que Tenía que haber hecho el jungla Pero parece que la Ashe Ha sabido captar la idea Y ha sabido tirar bien el heraldo Eh Para reventar esa torre de top Muchas veces lo que se hace chicos Es Eh Sacar torre O sea heraldo Y lo primero que se hace Si el top laner está lejos O está muerto Lo primero que haces es Eh Lanzar el heraldo En la misma top lane Para sacar La primera tier de la partida Y dejar también al top lane Eh Totalmente sin Sin cobertura Si quiere pushear esa olea Esa 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 Coño Esa línea Vale Y pues bueno Eh Nada más Su ojito se va a venir por aquí Muerta directamente Le mete el charm Mata la segunda Doble kill Para el equipo Bueno para la Ari Mejor dicho Más que para el equipo rojo Para la Ari Le consigue enchufar también Por ahí al Gragas Y Dudo mucho que se puedan meter Es que no pueden No pueden ni Ni aspirar a meterse ahí Porque saben que mueren 3 a 11 De momento A favor del equipo Al rojo Y nada El Zed eso sigue Conseguido tumbar en mid Ojito que le pueden haber pillado Le meten un barrilazo El mal fight Que la está siguiendo Le Uuuuh Pero espero que tenga salto Si no está igualmente jodida Le ha baiteado ahí todo Pero está Está muerta Está muerta Ya está muerta Matan por ahí al Zed Matan a Ari Se sacan un shutdown Por cierto Y nada Ojito Mira que guapa la skin de Darius Se va con la pelotita de baloncesto Ahí pim, plan, pim, plan Oye a punto de engancharle Casi le engancha por las orejas Pero no lo conseguía Nada De momento 4 a 12 El equipo rojo saca 5 mil de oro Aunque Esperaba que sacara más oro O sea El punto de partida en el que estamos Esperaba que sacara más Pero Es ok Vale Bueno se va a echar por aquí atrás Eeeh Lani va a rotar arriba Que es lo que debe hacer Vale Esto para los que no sepáis Eeeh Después de los primeros objetivos Y antes de pelear el segundo Eeeh Lo normal Es que La Bot lane Rote a la mid lane Vale El mid lane Rote a una de las side lanes A una de la De top o de bot Y luego El side lane O el top lane Rote a la A la línea contraria Vale Eso es lo que se suele hacer Normalmente A nivel más alto Pero bueno Nada más llega Momento de pelear el objetivo 7 6 5 Segundos Y Zed todavía No ha Baqueado Así que Pues Nada Buen objetivo Regalado No se puede decir más Ari se coloca aquí Va a enchufarle Ojito Espérate Se va a meter contra todos Mete por ahí El charm Intenta ir a por un Intenta ir a por otro Mete el saltito por encima Le meten todo el combo Se muere el Ari Pero claro El resto del equipo Saca El dragón de montaña Aparece también el pantheon Le mete el stun por ahí Eh Darius Esa ultimate Hay que calcularla más Karanchoa Bueno Mucho cuidado Esperate Ahora puede liar por aquí El Gragas Se muere uno Se muere el Darius Y Se puede morir pantheon Se puede morir pantheon Si no le echan una mano Aparece la Nami Bueno el pantheon No se que se ha puesto a hacer aquí Ojito Le cae el stun Al Zed Que tiene ganas de matarlo Va con la Joumu Así que puede intentar escapar Nah Le pega ya con el escudo Directamente Le pega el lanzazo Y le toma por culo Bueno Ari se ha significado por el equipo Ha ganado tiempo Para que se agarre el Drake Así que it's ok Una muerte honorable Aparece el Heraldo Y va a llegar el momento Se muere por ahí el Gragas Pero espérate Espérate equipo rojo Que me la podéis liar Espérate equipo rojo Que me la podéis liar Con ese overstep Bueno no Matan a la karma Pero se va a morir La Ashe Y por lo tanto Cediendo un importante shutdown Vale El Larius Está ahí empezando Está empezando El Heraldo Debería de poder sacar Si no va nadie Del equipo Si no va nadie Del equipo Azul Al Heraldo El Larius Debería de poder sacárselo Aunque vamos a ver Que pasa ahora Se va a acercar el Zed Le va a pillar Con las manos en la masa Y vamos a ver Que pasa Vale Tira el teleport Nah Esto ya directamente Bueno se lo lleva el Darius Va a enganchar por aquí Al Zed Le acaba de tirar la ultimate Del Char Consigue esquivarlo justo Tira al Zoyas Para evitar el daño Del Zed Madre mía Lo que aguanta es el Malphite El Malphite otra cosa no Pero aguantar Aguanta muchísimo el cabrón A ver si nos enseñará su build Pero aguanta muchísimo Bueno le acaba de caer Ahí un pedazo de eco de Luden Del barril del Gragas Y bueno Se va a baquear Ari Está por aquí también El equipo rojo Cerca Barrilazo Barrilazo Por ponerte A A baquear ahí Y nada Se termina muriendo el Darius Al final Pero bueno Lo que pasa cuando Yo que se Cuando baqueas Y la lías De esa manera Ojo Vale le queda el Char Sale muy rápido Del Stump Por cierto Hay que decirlo Y nada Zed Pusheando por ahí Por arriba La diferencia de Farms De 6k Pero sigo diciendo lo mismo La diferencia de Farms No es tan grande Como debería de ser El Zed de hecho va a tumbar esa torre Y se va a reducir Más la distancia de Farm Pero es lo que digo La distancia de Farm Debería ser bastante superior A lo que es ahora Debería Debería Nada más Le va a enganchar No le va a enganchar Ahora lo veremos No, no lo engancha Además lleva la Jomu Es verdad Se me ha olvidado El Zed lleva la Jomu No lo engancharía de coña El Zed a menos que se meta en teamfight Va a ser muy squishy Todo lo que queda de partida Muy, 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 muy squishy Bueno Ojito El Pantheon abajo Está intentando enganchar A A Al Malphite Obviamente Es un Malphite No lo vas a poder Va a ser muy complicado Que lo puedas matar Además Creo que va a full tank Me gustaría ver Su equipamiento Por cierto Porque antes lo he visto aguantar mucho Y me ha extrañado Llega la flecha de Ashe Y kill Sobre la Vayne Podemos ver otra Kill No, no lo consigue Pero bueno It's ok Está bien Está bonito Eh Sigue la cosa por aquí Pero el Zed míralo El Zed mira el split push Que está haciendo Tú Tira la ultimate del Pantheon Para evitar Que desdume en la torre Cosa inteligente Y bastante aceptable La ultimate de Gragas No demasiado acertada Pero como le mete la ultimate Del Malphite Lo revienta Exactamente Lo veía venir Se veía venir Se veía venir Bueno Lo importante es que no se han muerto El ADC Y Y Y la Nami Que son ahora mismo Los que están como Pegando Haciendo el trabajo A distancia Aunque llega Zed Y prácticamente te elimina Un jugador Eh Equipo azul Ahora tiene todas las De sacar este objetivo Eh Están en inferioridad numérica Eh Bueno Superioridad numérica Mejor dicho El Pantheon Va a pelearlo Y si esto sale mal Tiene oportunidad Guapa El equipo Eh Joder Nami Vale Nami tira la ultimate Ay cambia la cámara Cambia la cámara Cambia la cámara Pendejo No Se muere El Darius Se va a morir Saca el dragón Se va a morir La Nami Oy 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 Se muere la Nami Se muere el Pantheon Y ahora es cuando se viene La posible temida remontada Del equipo azul Ahora es cuando se viene Eh Aunque he de decir Que creo que es un poco error Intentar Ir a por este Varón Eh Directamente después De tal Sin haber baqueado Pero ahora lo veremos Bueno se lo van a poder sacar Si se lo pueden sacar Sin un problema Nada Eh Intenta meterse Se muere Se muere Se muere Dios 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 mío de mi vida Pues nada Se le complica muchísimo La cosa Al equipo rojo Eh Muchísimo Muchísimo Y de hecho Se quedan ahora A distancia de 2000 de oro Han perdido toda la distancia Que tenían De ventaja hasta ahora en oro Solamente van cuatro Eh Mil de oro Bueno cuatro Cuatro mil de oro No cuatro kills Por encima Pero a pesar de todo eso Van 2000 de oro Ahora mismo solamente por encima Y el equipo azul Tiene el balón Y va a poder recuperar Una gran 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 Distancia de far La van a poder recuperar Ahora Por lo cual Esta partida Eh Lo que deberían de hacer ahora Es aguantar Aguantar Por supuesto Eh Pulsear las líneas Lo máximo Que puedan Y Y esperar a que termine el balón Y hasta que no termine el balón Del equipo rojo Del equipo rojo Del equipo azul No deberían de pelear Pero para nada O sea Ni acercar Y sobre todo Menos aún pelear Ojo Espérate Que se van ahí Cuidado con el mal fight Cuidado con el mal fight Cuidado con el mal fight Que como se enchufa el mal fight En una team fight Os manda a todos A volar Directamente Bueno Eh Tiene que pushar aquí El problema es que claro Defender una tier 2 A estas alturas Es complicado La La S tiene que ir a base Recuperar vida Eh Tiene que ir a defender A la tier 3 Y la tier 3 Como caiga Eso va a ser un agujero Gordísimo Y Bueno A ver es buena posición Para que se pongan a pelear Está en superior Diario de la numérica Buenísima El mal fight Ojito que aguanta el mal fight Te lleva la La gálgola por cierto La tier 3 consigue aguantar Pantheon consigue salvar su vida Bueno Ni tan mal Enchufa por ahí La ultimate de Ashe No se quien Pero no le ha puesto la cámara Pero no se quien Pero bueno Eh Le tira la Joder Muy mal tirado el Zonias Creo Pero bueno Osea el Zonias le ha tirado Demasiado pronto Pero bueno Ojito se tira hacia adelante Se nos muere la Ashe Se han quedado ya sin 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 ADC Para poder defender Esa oleada Pero yo creo que ya No tienen más waves Con balón Para poder Seguir hacia adelante Y pues Yo creo que el equipo rojo El equipo rojo El equipo azul Se va a quedar Con esta tier 2 De bot O no Ni siquiera eso Ni tan mal Te quedas mil de oro Por debajo Y Y aguantan Tus tier 3 Así que El equipo rojo Todavía tiene una posibilidad De Eh Sobrevivir a todo esto Ahora mismo El equipo rojo Tiene en su mano El poder Eh Redimirse Mil de oro Pues bueno A estas alturas De game No es una distancia Ultra mega relevante Sigues teniendo dos dragones El equipo enemigo Tiene un dragón Tu equipo tiene dos dragones Pues bueno Todavía tienes capacidad De poder pelear Pero eso si Todo se va a decidir El anciano Eso lo tenemos todo Clarísimo El anciano va a ser El que decida Quien se lleva la partida O quien se va A casa a llorar ¿No? Bueno Estará en su casa Pero bueno Quien se pueda llorar en su casa Pues bueno Ojito puede ser clave Pillar ahí al Zed Al final nada El Zed creo que va a hacer La del split push Mientras pelea El resto del equipo ¡Ojo! ¡Ojo! Como pilla el Gragas Como pilla ¡Ah! ¡Mierda! ¡Gragas a la mierda! ¡Gragas a la mierda! Solo tienen que jugar bien Esta teamfight Tienen que terminarla bien Culminarla bien Espérate Se puede morir Se muere el malfight Va a llegar el Zed Va a intentar matar a la Ari Que debería de poder explotarla La explota Pero claro Ya has perdido tu jungla Ya has perdido A tu tanque ¿Cómo peleas esto ahora? Esto ahora mismo es un Cuatro contra tres Y no tienes jungla ¡Claro! ¿Cómo peleas esto ahora Equipo azul? Sencillamente No puedes Sencillamente No puedes pelear esto ahora Eh... Vas a poder pegar desde lejos Un poco de distancia Pin pan pin pan Además Tiene Guardian Angel El otro Así que olvídate Lo va a intentar deletear Está muy bien Le consigue rechazar Gran parte del daño Se van a pelear con todo Vamos a ver La de cero Que puede hacer Pin pan Se nos muere Ojito Tiene que sacar El infernal Saca el infernal Saca el infernal Y creo que consigue sacar Una kill de última Sobre la karma Pero claro Ahora pues Te quedas Eh... Claro Efectivamente Son cuatro Contra uno Dios Esto va a ser epicardo Esto va a ser epicardo Se echa hacia atrás Mata Al Zeddy Consigue bloquear Con el Zonias La puede cagar Baile por ahí Ojito Ojito Como consigue aguantar Como consigue aguantar Como consigue aguantar Como consigue aguantar Hasta que reviva Al resto del equipo Que ya le quedan 13 segundos Por ahí Si va a aguantar Va a poder aguantar El equipo azul Lo puede tirar para adelante La vaina ha perdido Mucha vida Metiéndose hasta ahí Si no hubiera podido seguir Tirando para adelante No van a poder seguir Y ahora si que si El equipo rojo Tiene toda la raza de ganar Tienes Eh... Tres dragones Y además un anciano infernal Esto ya es Irte al varón Buscar pelea Ganar la pelea Hacerte el varón Y terminar partida O sea no No tiene más O sea no tiene más No tiene más No tiene más mystery La puede enganchar La puede enganchar Como la pille 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 La pilló A toda por culo El equipo azul Sin ADC Shutdown Y pues se te acabó La vaina Ya no tienes daño Quitando a Zed Y Gragas Que va un poquillo Pelaburri Va bastante pelaburri El Gragas Te has quedado sin daño O sea 5 contra 4 El equipo enemigo Tiene un anciano El equipo azul Lo tiene muy jodido O sea Tiene que cagarla mucho El equipo rojo Ahora mismo Muchísimo Para que esto No le salga bien Pantheon está pushando abajo Pantheon Que hace escarapolla No entiendo O sea Esta rotación No tiene sentido Ninguno Pero ninguno Vaya Ojo La acaba de pegar Vale, 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 vale Si tiene sentido Tenía tele Pobrena Baita Hijos de puta Tira por aquí Tira por aquí El oráculo Y pues nada Va a tirar la ultimate Por ahí La asha Aunque tampoco Va a enchufar mucho a nadie Van a seguir Hasta el final Si no, no lo sé Ari se coloca En un lado Intenta meter el charm No lo consiguen La deletean Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina Estos Están peleando Putazos Todos aquí Le tira la ultimate Del Zed Ay, 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 ay Se muer No Ojo Espérate que La dios la puede hacer De nuevo Bueno Bueno, bueno, bueno Muchísimo Espérate La asha Saca las garras La asha Termina Salvando La partida Espérate Que les va a bloquear Les va a bloquear Los bugs Les va a bloquear Los bugs Y va a tener que defender Bueno, no No La caga La baine no va Baine Baine la acabas de cagar Baine la acabas de cagar Baine la acabas de cagar Baine la ha cagado ahí Baine Tiene que haber pushado En medio Va a haber hecho algo Ya está Esto ya es Pompita Le va a intentar matar Pero es que No vas a poder Filiquitar Pues nada Esto ya debería ser Barolan Así que sí Pero madre mía Lo que no sé Es como jugadora Teamfight Así el equipo Rojo Cuando tenía toda la de ganar Esto era directamente Provocar Que vinieran Limpiarles la visión Esperar a que vinieran Cuando vinieran Pa Todos de una Sin empezar el Nashor Y luego ya Terminas Nashor Y te vas a tomar por culo O sea, era eso O sea, no tenía No tenía más Ahora lo que sí Pueden hacer es Buscarles Ahí un En un face check Reventarlos Pimpar Se termina reventando Uno, reventando otro Doble kill para Ari Y pues nada Esto ya es barón Y termina la partida No tiene más historia Y nada Muy bien hecho ahí la Ari Porque ha salido directamente Al Ha salido directamente Al A el bush De la jugula enemiga Para hacer face check Además con el oráculo por delante Para ver que no tiene Visión Y nada Ya se han hecho el barón Esto ya es Tirar hacia delante Y Un poquito más A menos que el equipo azul Se saque otra de la manga Porque se las está sacando también A menos que el equipo azul Se saque otra de la manga No sé Bueno se hagan de pillar un Banshee Por cierto Todo esto También obviamente Para evitar un poco de Para evitar un poco de De ultimate De ultimate de Gragas Que es Digamos lo que Entre comillas De las cosas que más Le han jodido a lo largo De la partida Y pues bueno Vamos a ver Pim pam Pim pam Pim pam Bueno Madre mía Lo que pega a la Ari Tú Lo que pega a la Ari Ya con la penetración Mágica Ojo Va Deleteada Donde ibas Baine Donde ibas Baine Donde ibas Baine Te acaban de fullar Y pues nada Pushear Arriba Pushear Las oleadas Daya directamente Con un poco Bueno Que agresividad Gragas Igualmente va a caer O sea Va a caer a ti al 3 Se mete con todo El Darius Está pusheando por arriba Con una wave Que flipas Esto ya es directamente La pegará a Nexo Le mete todo Vale muy bien Zed Venga ya te vimos Colega No vas a hacer nada Con el Zonias Pim pam Pim pam GG para el equipo rojo GG para Ari Que se marque una partida Espectacular Una partida de infarto Que es lo que acabamos De tener ahora Partida de fucking infarto Es lo que acabamos De tener ahora Y pues bueno Así se han quedado las cosas El Zed ha sido para mi El mejor del equipo azul Junto a Vayne Pero el Gragas no me ha convencido Nada Mira que ha hecho 29.000 daño el Gragas Pero no me ha convencido Nada de nada De nada Y pues bueno Partida espectacular Para El equipo rojo De Ari Y nada Se ha sacado el nepe Pero No hay nada más Que decir ¿No? Pues nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho Y nada Dejadme para abajo Por los comentarios Con lo que gustaría Que fuera el próximo campeón Que pudiera Intentar Traer A esta Sección Del top global Y pues nada chicos Ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram De Twitter Por abajo Cuando os hagan Suscribíos La campaña La campaña Activa De YouTube O a ver Si hay que Cada vez que Se hagan un vídeo No se olviden Dejaros a estos vídeos Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete!